Cuba Información Como no puede ser de otra manera vamos a estar hablando de Palestina, vamos a estar hablando en el primer momento informativo de lo que está sucediendo en Gaza. Estamos muy preocupados porque una vez más estamos viendo el crimen que se está perpetrando otra vez en suelo palestino por parte de Israel. Así que vamos a hablar. Y estamos viendo cómo se retrata el mundo, cómo por un lado hay países, gobiernos en este caso, como es el caso de Cuba, como es el gobierno de Venezuela, como es el de los gobiernos de muchos países de América Latina que están diciendo clarísimamente que esto es un intento de genocidio nuevamente por parte de este estado criminal que es Israel contra el pueblo palestino. Y por otro lado los que tratan de dar lecciones de democracia a todos estos países que he citado anteriormente, como es Estados Unidos, cuyo presidente dice que apoya totalmente el supuesto derecho a la defensa de Israel. Pero bueno, vemos que el supuesto derecho a la defensa de Israel se traduce en una fotografía que nos da 100 muertos o más posiblemente en los próximos días por un lado y tres por el lado de Israel. Estamos hablando de que el derecho a la defensa es realmente aplastar a un pueblo y asesinar a personas absolutamente indefensas en un territorio además que tiene una altísima densidad de población donde es imposible disparar de esa manera, bombardear de esa manera y no matar a gente inocente. Hay que recordar que hace cuatro años la operación plomo fundido, una operación similar también de masacre al pueblo palestino en la franja de Gaza provocaba por parte de Israel cerca de 1.400 víctimas de las cuales más del 80% eran civiles. Es decir, estamos ante una nueva fotografía del horror que además no está retratado en su verdadera dimensión por los medios. Los medios están tratando de justificar lo injustificable y tratando de retratarnos una especie de conflicto entre parecidos o entre iguales, incluso justificando por el supuesto derecho a la defensa por parte de Israel. Y bueno, en este caso a nosotros nos parece coherente repetir o traer la denuncia que hace el gobierno cubano y las organizaciones de Cuba como este movimiento por la paz y el desarme. Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están con nosotros en la sintonía, nuestro cariño y nuestra gratitud por estar ahí. Mira, nada de esto hubiese ocurrido, ninguna de las atrocidades que comete sistemáticamente el Estado judío de Israel contra el pueblo palestino desde 1967. Hay que recordar esa guerra de los demás siete días, donde el pueblo palestino fue masacrado y se despojó de gran parte de su territorio. Israel ha ido ampliando sus fronteras con asentamientos, violando incluso el derecho internacional y resoluciones de Naciones Unidas. Es decir, que si Israel hubiese cumplido las resoluciones del Consejo de Seguridad, no de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 1967, ninguno de estos crímenes que estamos realmente repugna escuchar y ver el sufrimiento de ese pueblo y como la esa llamada comunidad internacional que encabezan las potencias hegemónicas, las potencias colonialistas, empezando por el delincuente mayor, el supremo, que es Estados Unidos, es decir, las administraciones norteamericanas. O sea, miran para otro lado los medios de prensa, cómo minimizan la masacre, lo que está pasando ahí. Es verdad que Israel necesita y merece estar en paz. O sea, el Estado de Israel merece tener seguridad, pero es que el pueblo palestino merece tener un Estado y también con seguridad. O sea, no se está quitando aquí el... O sea, la existencia de Israel, sí, tiene que existir. Eso es historia. O sea, es un recorrido histórico que no podemos hondar aquí. Pero el pueblo palestino merece y tiene el derecho de tener un Estado propio en paz con el Estado de Israel. Pero lo que estamos viendo aquí, hay que ver lo que pasa con esta flotilla humanitaria, que sistemáticamente es interceptada, es violada por las fuerzas represivas del Estado de Israel. Y ahora lo que vemos es una repetición de lo que viene siendo una impunidad de ese Estado. ¿Por qué esa impunidad? Bueno, hay que tener en cuenta el poderoso lobby judío que está en Estados Unidos. Y ya lo ha dicho, incluso, da igual que sea premio Nobel de la paz o que sea lo que sea. O sea, los presidentes norteamericanos, lo dicen incluso abiertamente, apoyan irrestrictamente al Estado de Israel. Es decir, el Estado de Israel es un apéndice del imperialismo norteamericano. Y, por tanto, a partir de ahí, todos los demás lacayos de ese imperio, hay que ver la postura del gobierno del Estado español, el otro y el otro, pues a partir de ahí es que se cometen estas atrocidades. Después la impudicia, el cinismo, porque se reúnen. Bueno, hay que evitar derramamiento de sangre. Pero es que hay que actuar antes, no cuando hay más de 100 muertos y personas civiles. Es decir, como tú estabas mencionando, José, la vez anterior, esa operación de plomo fundido, una ofensiva de 23 días, el 82% de los muertos fueron civiles. 1.179 de las denominadas por el derecho internacional personas protegidas fueron asesinadas. Y el mundo miraba por otro lado. Esa es la realidad. Hay que condenar, pero condenarlo con toda firmeza y con toda contundencia desde nuestro ámbito. Esta masacre, esta impunidad y esta realmente atrocidad que se comete con el pueblo palestino. Bueno, yo, buenas noches en primer lugar. Yo quiero comenzar haciendo una pequeña reflexión, ¿no? ¿Cómo puede ser que cuando se trata de otro país que no le conviene a Estados Unidos ni a la Unión Europea proteger, criminalizan a su presidente, dicen mentiras? Porque hay una cosa que hay que reconocerla. Cuando hay un conflicto, lo primero que se pierde es la verdad. Porque incluso siempre hay propaganda por ambas partes. Pero la gente que se mantiene en el poder lo que hace es inutilizar la propaganda del contrario. Y es sorprendente como ahora, que está claro que son unos bombardeos directos. Yo el otro día veía la foto de un niño con una pierna cortada. Eso es algo que te hierve, te hace hervir la sangre. Y lo que me extraña muchísimo es que no se diga que los presidentes de ese país, por ejemplo, del país de Israel, Benjamín Netanyahu, es un criminal. Y que está bombardeando a una población. Cuando lo de Libia decían que Gaddafi bombardeaba a su población. Pero resulta que Gaddafi no tenía ni aviones. Después, en Siria dicen que el presidente está masacrando a su población. Pero resulta que estamos descubriendo que no es verdad. Que el pueblo está apoyando a su presidente. Que los kurdos están apoyando a Bashar al-Assad. Que en Turquía los kurdos han hecho ofensivas para hacer que el ejército turco no se implique tan directamente en el conflicto sirio. Y ahora aquí resulta que masacran a un pueblo que está prácticamente desarmado. Es un gigante contra una hormiguita y nadie dice nada. Y lo que más me sorprende también es la pasividad de la izquierda en toda Europa. Eso es una cosa indignante. Cuando existían los dos bloques, el mundo era bipolar, existía también un movimiento fuerte por la paz. Un movimiento internacional por la paz. Donde yo participé en algunas veces, en algunas reuniones en París. Pero ahora es que no hay nada. Y nadie dice lo que está pasando. Y hay que tener en cuenta una cosa. El imperialismo no puede vivir sin guerras. Y lo que está tratando es de crear una nueva guerra. Pero ya lo ha dicho el presidente sirio. Si entran por aquí, va a hacer un efecto dominó de unas consecuencias incalculables. Gracias que está Rusia ahí, que ha dicho que si atacan directamente a Siria, se considera un ataque a Rusia. Si no, esto sería una barbarie. Hay que cambiar el mundo. Yo creo que este tipo de eventos nos ponen, como tú decías, de alguna manera la piel de gallina. Y también ponen en el tapete de la discusión que es necesario refundar este sistema, refundar este mundo. Y para hacerlo, inclusive la misma legalidad existente ahora, nos serviría. Estamos viendo cómo el sistema corporativo, militar, industrial de Estados Unidos, bueno, y de los países desarrollados, se pasa por el forro, por utilizar una expresión, toda la legalidad internacional. Al respecto de la operación Flomo Fundido, una misión de investigación de la ONU, en su tiempo, recomendó que el Consejo de Seguridad remitiera la situación de Gaza a la Corte Penal Internacional para que todos los presuntos criminales de guerra fuesen juzgados, cosa esta que no se ha realizado. Es decir, una vez más vemos que la ONU, lamentablemente, es un aparato demasiado inefectivo, dominado, controlado por las grandes potencias. Que para nada refleja el peso o la opinión de los países a nivel mundial. Y luego, se ha dicho otra realidad importante. Este sistema corporativo, militar, que controla el mundo, se encarga ya de construir su propia verdad. Cuando nosotros vemos los medios de comunicación, es asombroso ver cómo presidentes, voy a irme a Latinoamérica un poco, como Chávez o Fernández, Cristina Fernández o Correa, se les llama la atención porque están atentando directamente en contra de la libertad de expresión. Sin embargo, en este caso, Israel, por ejemplo, denuncia a Marco Terranova que entre los objetivos a los que ha atacado está, por ejemplo, el edificio en el cual están los medios de comunicación en Gaza, que son quienes pueden realmente reflejar lo que está pasando. Y ahí nadie dice nada. Ahí nadie se lleva las manos a la cabeza, ni nadie se rasga vestiduras. Pero yo creo que esto nos indica cada vez más lo importante que es desempeñar esta lucha, esta lucha de ideas, especialmente en el terreno de los medios de comunicación. Y creo que es a eso a lo que estamos abocados y ese es el papel que queremos hacer desde este medio.